Técnico Baños, la gente pegona, tu prestigio comenta el ambiente, como el astro que al mundo ilumina porque estás en la Puerta del Oriente. Señoras, señores, señoritas, señores estudiantes, compañeros maestros, público en general, muy buenos días. Esta mañana, la institución educativa referente histórico del Cantón, la provincia y el país celebra un aniversario más de vida institucional. Y por lo tanto, en esta sesión solemne, ha esquematizado la siguiente programación. ¡Gracias! 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 procurar escribir algunas páginas en blanco de los más elevados anhelos educativos, de sueños que alientan a luchar por el crecimiento diario de la institución, que ha sido y seguirá siendo el referente educativo del cantón. Por eso, hemos aprendido de apreciaciones subjetivas, carentes de debido sustento lógico, pero hemos dicho a la juventud, y hoy lo repetimos, que cuando hay firmeza de principios, es posible enfrentarla con la firme convicción de la realidad en la que vivimos, con la práctica del bien y las virtudes humanas. En esa posición no se puede ser débil, y ha sido nuestra obligación continuar buscando el apoyo de las autoridades cantonales, provinciales y nacionales para retomar las expectativas de todos, que es el funcionamiento de los octavos años bajo la premisa de que es la educación básica la que ha fortalecido la institución y lo hemos logrado. Y para destacar la calidad de nuestra educación, tenemos como ejemplo y testimonio reciente de nuestros exalumnos, como somos la actual asambleísta, por la provincia de Cucuragua, la ingeniera Elizabeth Lidoso, el teniente Carlos Gonzalo Yepes, gobernador del mercado de la provincia, más que Armando Guevara, alcalde electo del Gatos. Hoy, me complace comunicarles que con el apoyo de nuestra asambleísta y de quienes conforman el distrito, los padres de familia, los maestros de nuestra institución y el gobierno en la práctica de la justicia educativa, autorizaron ya el pedido de funcionamiento de los octavos y novenos años en nuestra área geográfica. Que permite un normal desenvolvimiento de las actividades educativas, ya que somos un colegio seguro bajo la aplicación del plan de contingencia por nuestra ubicación en las faldas del volcán Cucuragua. Testigo natural de nuestra seguridad, tranquilidad y buen sentido de educarles para la vida a los adolescentes ecuatorianos. En este corto tiempo de encontrarme frente a un nuevo reto, me he preocupado por mantener diálogos frecuentes con nuestras autoridades educativas cantonales, nacionales, provinciales y nacionales. Así como también por verle mejor a la planta física de la fachada principal y la reconstrucción de las baterías sanitarias que ya cumplieron su vida útil. Esto permitirá un ambiente acogedor y sano para nuestros estudiantes. Así como también por verle mejor a la planta física de la fachada principal y la reconstrucción de las baterías sanitarias que ya cumplieron su vida útil. Esto permitirá un ambiente acogedor y sano para nuestros estudiantes. Para finalizar, he sostenido y reitero que la generosidad y el buen sentido comunitario del ingeniero Nelson Malulema, director del distrito, el apoyo de las autoridades educativas provinciales, de nuestros representantes de educación, el respaldo de los padres de familia, la unidad de los maestros y de los estudiantes, han permitido alcanzar los más caros intereses que no han sido pedidos de beneficio individual, sino colectivo, que será juzgado por la historia y las presentes y futuras generaciones. Señoras, señores. La jefatura política de Baños de Aguasanta, licenciado Luis Chávez Vega, jefe político de Baños de Aguasanta. La dirección distrital 18D03 de Cantón Baños de Aguasanta y su personal administrativo, ingeniero Nelson Malulema Pérez, director distrital, Baños de Aguasanta. La acción de la Unidad Educativa Temporal Baños y resoluciones de sus especialidades. Con decreto número 582, publicado en el registro oficial número 208 del 21 de abril de 1971, el doctor José María Velázquez Baja crea el colegio de ciclo básico Baños que funcionó a partir del año lectivo 1970-1971, como consecuencia de la separación del ciclo básico y ciclo diversificado del normal Óscar E.F. Reyes. La ingeniera Elizabeth Reynoso, asambleísta de la provincia de Tumuragua, ha solicitado un espacio en este acto solemne, para que a través de su representante se da lectura del acuerdo y el saludo a todos los excompañeros también y a los alumnos actuales de esta institución educativa. En nombre de la ingeniera María Elizabeth Lezcano Reynoso, Reynoso Lezcano, permítame, te da lectura a un acuerdo conseguido en la Asamblea Nacional. Ella es representante de la provincia de Tumuragua y es una de las nuevas lideresas que han nacido aquí en la ciudad de Baños, al igual que otros líderes que hacen que Baños, aparte de su belleza natural, brille. Consideramos que ella es un ejemplo, pública del Ecuador, Asamblea Nacional. La presidenta, considerando que los integrantes de la unidad educativa Baños, ubicada en el cantón Baños, provincia de Tumuragua, se aprestan a cumplir el 43º aniversario de creación, que es recomendable la gestión institucional contenida en la formación integral de la niñez y de los estudiantes con las nuevas propuestas y nuevos incluyentes, participando y difundiendo la educación en todos sus contenidos. Acuerda, entregar y expresar con los más sinceros deseos a todos sus autoridades y estudiantes que integran la unidad educativa Baños, del cantón Baños, provincia de Tumuragua, a celebrar el 43º aniversario de creación, hecho que motiva el júbilo y homenaje de su sociedad, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito metropolitano de la provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de abril de 2014. Entrega de una placa al Magister Nelson Albrema Pérez, Director Distrital 18 de 03 Baños de Guasanta. Consideramos que la gratitud es uno de los dolores que debemos cultivarlo y practicarlo en cada una de nuestras actividades. Es por eso que nuestra institución, Unidad Educativa, Corporal Baños, conociendo la valiosa ejecución y el apoyo orientado por el ingeniero Nelson Manuel Lema. Y unidad educativa Baños, quiero escuchar Nelson Manuel Lema y su reconocimiento al apoyo en favor de estudiantes, maestros, maestros y maestros y maestros. Universidad María Brecht, directora, señor Héctor López, Sincrito Báñez de Comisión de La Asociación de la Asociación de la Báñez. Un cordial saludo y muy preguntoso saludo en sus fiestas patronales. También deseo el éxito para que esta institución siempre siga llevando en blanco a los presidios de honor. Muchas gracias. En fecha de placas al personal que se acogió a los beneficios de la jubilación, interviene el licenciado Javier Basantes, presidente de la Asociación de Profesores, Delicados y Trabajadores del Estado de Ciudad. La labor del docente se acaba cuando se acoge a los beneficios de la jubilación y por estos motivos reconocemos la Asociación de Profesores y Empleados del prestigioso Técnico Baños en cada uno de los maestros que se retiraron cumpliendo una ardua labor. Gracias. 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 En este verso que hemos elaborado en la institución, Unidad Educativa Temporal Baños, ha sido fue un orgullo y una satisfacción haber trabajado con jóvenes, con señoritas, que nos han permitido demostrar nuestro conocimiento. Esto no es más que nuestro compromiso, nuestra obligación, responsabilidad. El Consejo Ejecutivo, Persona Docente, Administrativo y Servicio de la Unidad Educativa Temporal Baños considerando que la licenciada Marta Beatriz Silva Álvarez acogió a los beneficios de la población, que gracias a su sacrificada labor y mística de servicio ha forjado generaciones enteras de hombres y mujeres que hoy contribuyen al engrandecimiento de la provincia y el país. Acuerdo. Felicitar a la licenciada Marta Beatriz Silva Álvarez a acogerse a una población digna y biogresiva. La enseñanza de un grande asado, se repisa a los valores hombres, que a tu vez se está buscando a los valores hombres. Una canción de la licenciada Marta Beatriz Silva Álvarez, a los valores hombres, que a tu vez se está en la ley y de la ciudad Marta Beatriz Silva Álvarez, a los valores hombres hombres, que a los los Que a su vez se repisa a la artista Marta Beatriz Silva Álvarez, a los valores hombres hombres, que a los conocida como el técnico Baños en nuestro medio. Felices nos encontramos por palabras vertidas de nuestra compañera rectora y el largo trabajo que se hizo que el próximo año si lo vamos a tener los octavos años. Fue una idea, fue un deseo de todos los quienes formamos la familia del técnico Baños. Por ello invito a que realicemos un RITES por ese logro alcanzado. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. El colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brota como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuelve atrás de una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son esencia permanente de la vida. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin denunciar y ocultando. ¿Por qué oculta nuestro amor? Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has dejado. ¿Qué importa? Si en verdad déjalo ahí, hechizado y educado por ti. ¿Qué importa? Soy feliz con la bomba de ser brujo mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si en verdad, déjalo ahí, hechizado y educado por ti. ¿Qué importa? Soy feliz con la bomba de ser brujo mujer. Quédate por siempre junto a mí. Hola. Diglo ahí. Adiós. Escucho.